Las hermanas de la caridad de la madre Teresa de Calcuta son una de las tres congregaciones femeninas presentes en Gaza y ellas también han optado por permanecer allí a pesar de tener la posibilidad de evacuar. Las hermanas han permanecido entre los sufrientes como siempre. El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierre Batista Pizzabala, con ocasión de su visita pastoral a Gaza, visitó la casa donde las hermanas de la caridad acogen a niños y jóvenes discapacitados. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve desnudo y me vestisteis forastero y me acogisteis. En prisión y me visitasteis. Cada vez que hacíais estas cosas a uno de mis hermanos, me las hacíais a mí. En aquella ocasión el patriarca pudo ver de primera mano el trabajo que estas madres realizan en silencio, escondidas. Amando al Señor y caminando entre su pueblo. Las monjas de la madre Teresa, también aquí en Tierra Santa, curan a los miembros heridos de la humanidad, protegen a los más expuestos y custodian el cuerpo de Cristo incluso bajo las bombas.